liturgia de las horas oración de la mañana laudes memoria de santa teresa del niño jesús virgen y doctora de la iglesia señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona demos vítores al señor aclamándolo con cantos aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén demos vítores al señor aclamándolo con cantos himno alfarero del hombre mano trabajadora que de los hondos limos iniciales con bocas a los pájaros a la primera aurora al pasto los primeros animales de mañana te busco hecho de luz concreta de espacio puro y tierra amanecida de mañana te encuentro vigor origen meta de los profundos ríos de la vida el árbol toma cuerpo y el agua melodía tus manos son recientes en la rosa se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa no hay desplazas y no alientas monte si no estás dentro ni soledad en que no te hagas fuerte todo es presencia y gracia vivir es este encuentro tú por la luz el hombre por la muerte que se acabe el pecado mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra que el hombre no te obligue señor a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra amén salmo 41 antífona cuando entraré a ver el rostro de dios como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti dios mío tiene sed de dios del dios vivo cuando entraré a ver el rostro de dios las lágrimas son mi pan noche y día mientras todo el día me repiten dónde está tu dios recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza como marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de dios entre cantos de júbilo y alabanza en el pullicio de la fiesta por qué te congojas alma mía por qué te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío cuando mi alma se congoja te recuerdo desde el jordán y el hermón y el monte menor una cima grita a otra cima con voz de cascadas tus torrentes y tus olas me han arrollado de día el señor me hará misericordia de noche cantaré la alabanza del dios de mi vida diré adiós roca mía por qué me olvidas por qué voy andando sombrío hostigado por mi enemigo se me rompen los huesos por las burlas del adversario todo el día me preguntan dónde está tu dios por qué te congojas alma mía por qué te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando entraré a ver el rostro de dios cántico de cirácide antífono muéstranos señor tu gloria y tu compasión sálvanos dios del universo infunde tu terror a todas las naciones amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder como les mostraste tu santidad al castigarnos muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos para que sepan como nosotros lo sabemos que no hay dios fuera de ti renueva los prodigios repite los portentos exalta tu mano robustece tu brazo reúne a todas las tribus de jacob y dales su heredad como antiguamente ten compasión del pueblo que lleva tu nombre de israel a quien nombraste tu primogénito ten compasión de tu ciudad santa de jerusalén lugar de tu reposo llena acción de tu majestad y al templo de tu gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muéstranos señor tu gloria y tu compasión salmo 18 a antífona bendito eres señor en la bóveda del cielo el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra sin que hablen sin que pronuncien sin que resuena su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje allí le ha puesto su tienda al sol él sale como el esposo de su alcoba contento como un héroe a recorrer su camino asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo nada se libra de su calor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito eres señor en la bóveda del cielo lectura breve jeremías capítulo 15 cuando encontraba palabras tuyas las devoraba tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón porque tu nombre fue pronunciado sobre mí señor dios de los ejércitos responsorio breve aclamen justos al señor que merece la alabanza de los buenos aclamen justos al señor que merece la alabanza de los buenos cántenle un cántico nuevo que merece la alabanza de los buenos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo aclamen justos al señor que merece la alabanza de los buenos Yo les aseguro que si no vuelven a hacerse como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Amén. 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 Yo les aseguro que si no vuelven a hacerse como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Preces, demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día, y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos, y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos, hijos de Dios, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios y Padre nuestro, que abres las puertas de tu reino a los pequeños y a los humildes. Haz que sigamos confiadamente el camino de sencillez que siguió Santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión también nosotros lleguemos a descubrir aquella gloria que permanece escondida a los sabios y a los prudentes según el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.